Música Desde el corazón de la tierra, resistir para vivir. Y es que no hay necesidad de guerras, solo hay que estar unidos para sobresalir. No nos dicen que nuestros hijos ya están acá, que ya aparecieron. Simplemente lo que nos dicen, están muertos. No me manden a lo oscuro a morir como un traidor, a morir como un traidor. No me manden a lo oscuro, yo soy bueno y como bueno moriré de carajo. ¿Cómo puede gobernar a quien no estudió? El dinero manda, es cierto. Y hoy el dinero ya nos gobernó, porque si ellos en vez de estar en sillas trabajaran, se darían cuenta que cuesta trabajo llevar una vida honrada. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe por qué se los llevaron nuestros hijos? ¿Por qué se los llevaron los narcos a nuestros hijos, si nuestros hijos son estudiantes? ¿Quién sabe por qué se los llevaron los narcos a nuestros hijos? ¿Por qué se los llevaron los narcos a nuestros hijos? Sí, escucha. Escucha hermano, que tu guerra, tu guerra no ha terminado. Tu guerra apenas está empezando.